Suscríbete 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 Hola, 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 muy buenas a todos. Sean bienvenidos a un nuevo video. Esta vez en un nuevo viaje interurbano. Esta vez en un nuevo viaje en la Indrecar Geminis 2 con Chessy Merced Defense de Leo 96 y la empresa Magabus. El proyecto será desde Venco hasta Tomeanto, con el valor del pasaje de 500 pesos chilenos. Yo sin nada más que decir, vamos al viaje. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este ha sido este gran viaje en La Rosita, una Enricar Gemini 2 de Magabuz. Y así nada más que decir, me despido y les deseo buen día, tarde o noche. Hasta pronto.